Nosotros como campaña tomamos una decisión y es no contestar y no entrar en la confrontación. Tenemos un objetivo claro, que es unificar el país con esa gente que cree en la democracia para después construir acuerdos de nación. Por eso la gran alianza, que tiene que participar la sociedad civil. Y para eso tratamos de evitar, digamos, una narrativa que genera conflicto, confrontación, que nos están tirando, nos están tirando, pero que nosotros pasamos mucho tiempo contestando o tirándole a otros, no. Es más, yo no hablo de nadie más que el proyecto nuestro y lo que estamos haciendo, lo que queremos construir. Este país ha pasado demasiados años en confrontación.